Julio Bañuelos es el presidente de la agencia Córdoba Turismo y está en diálogo con nosotros. Julio, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto. Bueno, ¿qué balance, Julio, haces este fin de semana? Bueno, fue un buen fin de semana, una bocanada de oxígeno para nuestros empresarios, promedio de un 80, 82% en toda la provincia, con picos en viernes de verano, la cumbrecita, Altagracia, muy bien la ciudad de Córdoba con un 88%, Carlos Paz con un 75%, tuvo un pico un poquito superior el sábado de la noche, que tuvo el espectáculo de Axel, de Admito, en la municipalidad, y el resto hay en Noandes que va del 75% a los 80%, 82%, así que estamos contentos, el gasto per cápita fue un poco más elevado que el del verano, rondando los 1.800 pesos per cápita, por 10, por todo concepto, cuando el verano estábamos en 1.550, así que en balance positivo para nosotros. Una bocanada de aire fresco, decías, en las situaciones que se está viviendo, sin embargo los números dicen, uno de cada 10 argentinos, un millón menos que el año pasado, ¿pero se gastó un poco más o menos que en otras estancias anteriores? No, a ver, es un alivio porque el gasto per cápita fue mejor, la situación económica es terrible, y el público que tuvimos, el público, un sedó, parte de un ABC1 que se fue al exterior en el verano, y decidió vacacionar en Argentina y Córdoba es una de las mejores opciones, y pues tuvimos un público que a pesar de su mejor situación, trae el gasto igual, y lo triste es decir que hay mucha gente que en otros años salía de vacaciones y hoy no, o salía en Semana Santa y hoy ya no lo puede hacer, por eso hemos visto muchos excursionistas de día, por eso anduvo muy bien peperina, mucha gente de Córdoba se fue a Valteracia a esta feria, o a los espectáculos de Carlos Paz y volvía, se ha dado ese fenómeno de día, pero, digamos, a ver, tenemos esta suerte de que hubo mucha gente este fin de semana, porque hubo mucha gente que no viajó al exterior, tratamos de mirar siempre el vaso medio lleno, pero la realidad es que hubo mucha gente que ya no pudo salir de vacaciones, y es triste que uno de cada diez argentinos lo pueda hacer. Sí, sí, son cifras duras, indudablemente, que muestran una realidad concreta. En el caso de Córdoba, y específicamente Carlos Paz, por ejemplo, y Villa General Belgrano, sobre la Ruta 5, fueron elegidas mayoritariamente por Porteño y Rosarino. Pregunto esto porque veíamos la autopista 9 que une Rosario con Córdoba, realmente repleta el día miércoles y el jueves, y ayer domingo, nosotros regresábamos de Buenos Aires hacia Río Cuarto, se veía a la inversa, regresando como desde Córdoba hacia Buenos Aires. Mira, siempre, varía un poquito más. Un poquito menos. Pero el esquema que ustedes tienen para interpretar nuestra oferta es un 38, 39% cordobeses de algún lugar de la provincia. Claro. Un 32, 33% del litoral de la provincia de Buenos Aires, capital federal, y el resto del resto del país. Esa es más o menos la proporción. ¿Qué es lo que llama la atención? Y tenemos que seguir, porque eso va a cambiar un poco los esquemas de todos, de todas las provincias, es el costo del combustible es un factor determinante, sobre todo para estadios largos. Pero, digo, de 5, 6, 7 días. ¿Por qué? Porque significan, hacer 1.200 kilómetros significa, de ida y de vuelta a lo mejor, es uno o dos días de alojamiento. Entonces, vamos a ver la tendencia de turismo de cercanía, de menos de 500 kilómetros, eso se va a entrar a dar. Seguramente nosotros perderemos bonaerense, que buscarán la costa, y consolidaremos el rosarino, el santafesino, ni hablar cuando tengamos la 19 lista, y capaz que el riojano, el catamarqueño, el pampeano, el puntano, empiece a frecuentar y entrar a la provincia por donde le quede más cerca, porque los kilómetros van a ser un factor determinante, ¿no? Hablando de auto, teniendo en cuenta este análisis, que el 80% de nuestro turista viene en auto, y esto lo hace por vía terrestre o por vía aérea. Así que, digamos, tenemos que seguir esta tendencia, porque mientras siguen estos valores de combustible, esto va a ser un factor claro. Julio, y como presidente de la Agencia Córdoba Turismo, ¿tenés algún dato puntual por qué el presidente eligió Altagracia, para vocacionar en Semana Santa, más allá del Festival de la Peperina, que fue multitudinario? No, no es la primera vez que el presidente, primero, tiene muy buena relación con los propietarios de Potredillo, Potredillo, mi criterio, Potredillo de la Reta, él se lo fue allí. Potredillo de la Reta, es una de las mejores canches de golf de la Argentina, sobre todo por su geografía, increíble, y, bueno, la relación personal que tienen con el propietario, su deporte favorito, que es el golf, el mejor ahí, en un lugar que está muy discreto, digamos, con mucha seguridad, me parece que tiene que ver con eso, que eligió Altagracia, porque la mayoría de las veces elige la Patagonia, y bueno, ahora eligió Córdoba, pero, insisto, le gusta el golf, es un excelente canche de golf, y es muy amigo de los propietarios. Julio, permitinos preguntarte sobre unas jornadas que se vienen de turismo adaptado, en las sierras de Calamuchita, entiendo que específicamente en Santa Rosa, donde con diferentes sillas de ruedas adaptadas, para ingresar por senderos, por ejemplo, va a haber varias actividades de turismo y de deporte alternativo en ese lugar, ¿es así esto? Así es, nosotros venimos acompañando este proyecto, que es un proyecto privado, lo organizó un ex secretario de turismo de Santa Rosa, y va a tener impacto ahí en toda la zona, y es un paso para mostrar un rumbo que todas las provincias, y en este caso lo hemos decidido apoyar para incentivar a toda Córdoba a ir caminando a tener una Córdoba más adaptada, porque necesitamos que sea sustentable, que sea amigable con el ambiente, que sea económicamente rentable, pero también necesitamos que sea adaptada para todos, y este evento tiene eso, y va a ser un evento muy, no sé si más asivo, pero va a ser muy importante, y va a marcar un rumbo para Córdoba. Sí, estuvimos haciendo nota con los organizadores, incluso con los diseñadores de las sillas anfibias y demás, y muy novedoso, que desde Córdoba parta esta propuesta, bueno, a nivel nacional, ¿no? Sí, 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 la verdad, y quiero reconocerlo, nosotros nos hemos acompañado, fue todo un proyecto de Marionito Biarzotti, un joven que su especialidad es ser guía de montaña, y ante vivencias que le tocó llevar a gente con algunas dificultades, o con capacidades diferentes, esto lo motivó, tocó en este verano, dos situaciones personales, viniendo servicio, que lo motivó y lo inspiró a realizar este evento, y por supuesto lo acompañó, porque insisto, es el camino, se va a ir en este tema. Julio, por último, para cerrar la nota, contanos un concepto sobre cómo estuvo el uso, este fin de semana largo, del nuevísimo puente José Manuel de la Sota, que creo que facilita mucho las cosas por ahí, en ese lugar. Muchísima gente, estuvo bastante organizado el tránsito, es una postal que todo el mundo va buscando, no pasó igual que con el parque de Chato en Córdoba, son lugares que todo el mundo quiere ir a ver, sacarse una foto, estar, y ha funcionado muy bien, y esta definición que tuvo el gobernador, de decir que iba a ser la nueva postal de Córdoba, así fue, todo el mundo quisiera sacarse una foto del nuevo puente. Qué bueno. Bueno, y turísticamente la expectativa está puesta ahora, directamente en julio, o antes? Y el rally mundial la semana que viene, 700.000 espectadores, es un momento que no tiene el impacto económico, el nivel que tiene Semana Santa, va a tener un tercio de lo que tuvo Semana Santa, a pesar de que va a haber más gente, porque la gente no se aloja, que hay un impacto de gran parte del gasto, sino que lo pasa en la montaña, derrama en otra parte, la cadena de valor, supermercado, combustible, algo de gastronomía, y estimamos que 22, 23, 25.000, estos espectadores se van a alojar en hotel, el resto lo hace con la pasión del rally, nieve, llueve, truena, frío, afuera, pasamos en la montaña, esperando las primeras horas de la madrugada, cuando comienzan los primeros prime, es parte del Folclore, y así va a funcionar el rally, que nos deja como saldo positivo, y esto es lo que más rescato de este evento, como lo fue el Congreso de Belén, o como lo fue el DACA en su momento, o el ATPO 50, es la posibilidad de mostrarnos al mundo, el momento que estamos contándole al mundo, que hay una segunda puerta de entrada de Argentina, que es el aeropuerto Córdoba, que estamos conectados con el país, de una manera increíble, con la región, con muchísimas capitales de la región, que estamos conectados con Europa, y en un mes y pico, esta semana, compartimos con las autoridades de América, a partir de hoy, una reunión importante que vamos a tener, ya confirmando su vuelo a partir de junio, directo con Estados Unidos, la posibilidad de poder contarle al mundo, que hay otra puerta de entrada de Argentina, que hay una provincia capaz de organizar, hace tantos años, un evento como este, es única, e invaluable, si tuviéramos que salir a comprar, esos minutos televisivos, esos espacios en las redes sociales, esos espacios en el mundo serían imposibles, así que, eso es lo que más entusiasmado nos tiene. Julio, ha sido muy amable. Muchas gracias por el contacto. Dale, muchas gracias.